Ayer el Congreso de la República estaba debatiendo, escuchando, por supuesto, esta solicitud del voto de confianza mientras la macro región sur en nuestro país se desangraba, mientras había oleajes anómalos en el norte de nuestro país, el Congreso también estaba jugando su propio partido y era el partido del blindaje. ¿Por qué? Porque Freddy Díaz, el congresista no agrupado, ha acusado de abusar sexualmente a una trabajadora de su despacho. Eso ocurrió el 27 de julio del año pasado. Recién ayer se estaba debatiendo el informe final que buscaba inamilitarlo por 10 años. Quedó en nada, se archivó, porque hubo 21 abstenciones. Entre estas abstenciones estaban exministras de la mujer, la mayoría de ellos de la bancada de Perú Libre. Hoy vamos a conversar con Rosario Sacieta, abogada, para conocer su punto de vista y, además, ¿qué cosa va a pasar con este congresista Freddy Díaz, a todas luces, blindado por los parlamentarios, por sus colegas? Señora Sacieta, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un gran placer estar aquí contigo, Valeria, y con tu teleaudiencia en RPP. Su opinión al respecto, porque estábamos hablando de un caso que se había pateado meses y meses, ¿no? Ya había muestras de dilatación por parte de los parlamentarios en la Comisión de Ética, en la Comisión Permanente, y uno diría, bueno, en el hemiciclo los congresistas se van a aportar a la altura y van a dar un ejemplo, y no fue así. Sí, claro. Yo recuerdo este caso como si fuera ayer, porque fue un 27 de julio. En medio de todas estas celebridades, celebraciones, ocurrieron dos casos, Valeria, y esto hay que recalcarlo. Fue el caso de este congresista que fue denunciado por su trabajadora de haberla violado en el despacho del Congreso, dentro de las propias instalaciones, y un caso, no sé si te viene a la memoria, el caso que ocurrió en Lince, en un hostal en Lince, donde un asesor de una congresista, Katy Ugarte, que es ministra de la Mujer, y que se abstuvo, él era trabajador del despacho de Katy Ugarte. Y fue acusado por la trabajadora sexual, luego la denuncia se desapareció, pero no del corazón de las personas, ni se ha desaparecido de nuestra mente. Él fue acusado por haber violado a esta trabajadora de hogar con un arma de fuego. Entonces, estos dos casos del 27 de julio marcan en nosotros una situación nueva, una nueva escalada donde gente del Congreso, que supuestamente tiene que proteger a la ciudadanía, es quien la agrede. Entonces, esto ha dado un largo camino. Yo recuerdo haber hablado con la víctima, hemos conversado, y realmente esta persona la despidió de su despacho. Sí, claro. Y recuerdo también haber llamado yo a la presidenta del Congreso, a Lady Camones, que no podía después de ser violada, puede estar despedida. Y debo reconocer, entonces, presidenta del Congreso, dijo, no se preocupe, doctora, vamos a ponerle un trabajo, porque ella es una persona que es útil. Y entonces, ha venido, realmente esto ha ido discurriendo, como ocurren estas cosas debajo de la mesa, soterradamente. Y ayer, porque eso es lo que yo no entiendo, Valeria, ayer era un día muy importante, era el voto de confianza. Quien tenga dos dedos de frente, hubiera tenido que calcular y ver la votación, cómo estaban, la correlación de fuerzas. Quizás nosotros no podíamos imaginar de que hubiera gente que se abstuviera, porque aquí no se discutía si la había violado, no la había violado. Este era un tema penal. Lo que se estaba discutiendo es, son dos hechos fácticos. El señor congresista Freddy Díaz, tuvo relaciones sexuales dentro de su despacho, en horas de oficina, y dos bebieron bebidas alcohólicas. Entonces, solamente por eso, lo que se quería era una inhabilitación. Para mí es por vida, pero bueno, 10 años. 10 años que no podía él ser contratado por el Estado, no iba a poder candidatear para alcalde. Sencillamente... Abogada Zacieta, justamente quisiera consultarle allí, porque nos ha llamado la atención que incluso parlamentarios que han sido, incluso algunos magistrados, se han abstenido de votar. Creo que incluso Gleis Echaí se estaba revisando. Pero me llama la atención porque uno de los argumentos que han empleado es que en este intermedio que ellos han tenido, se ha mostrado un video, que aparentemente sería de un tercero, y que no habría sido valorado por la subcomisión de acusaciones constitucionales y que ellos consideran que debería retornar para que sea revisado y luego evaluar qué postura asumen frente a este caso. A ver, ¿qué decir frente a eso? Porque es un argumento que ha surgido justamente dentro de estas explicaciones del voto de abstención. Bueno, en primer lugar, ese es el curul de un congresista, es un lugar donde allí tú estás representando a la ciudadanía. Tú tienes un micro donde allí tú te conviertes en la voz de los que no tienen voz. Hay un verde, un botón verde, un botón rojo y un botón amarillo. El botón amarillo, que es la abstención, solamente se usa a nuestro criterio en temas de conciencia. Por ejemplo, eutanasia. Si se va a discutir para que la gente pueda morir en vida, qué sé yo, tú le dices a tu bancada, yo no estoy de acuerdo, no estoy segura, es un tema de conciencia, igual que podría pasar con el tema de aborto. Pero en esto, en esto, ¿ha contravenido o no ha contravenido? O sea, ya se puede tener relaciones sexuales dentro del despacho. Avisen, avisen para ya terminar con esto. Tremendo lo que ha pasado. Y se puede tomar alcohol hasta las últimas consecuencias. Un circo, un circo totalmente. Entonces, eso es el Congreso. Pero, avisen, yo creo que la ciudadanía está hasta acá. Y yo creo que realmente es una vergüenza que Guido Bellido y Valer, que son dos ex-premier acusados. Valer tenía una denuncia de violencia doméstica, corrígeme, y que por eso fue que... Duró muy poco. Duró, sí, pues, le dicen el breve, creo que le dijeron. Y Guido Bellido, el que anda a caballo, el valiente, el que lucha por el pueblo, apretó ese botón amarillo de la vergüenza. Es el botón de la vergüenza. Ese botón amarillo de, ¿sabes qué? Me lavo las manos, conmigo no es. No hay latos, es un chancay. Tú eres valiente. ¿Por qué no vienes a buscarme? Yo te digo sinceramente, Guido Bellido, que no, realmente, tú tienes que explicar por qué tú has votado así. Tú tienes que explicar, porque tú no puedes hablar del pueblo cuando el 51% de las mujeres con tu voto le has dado una estocada a las políticas públicas en favor de la infancia. Doctora, le pido un minuto, un minuto. Ese tema es súper importante. Con Rosario Sacieta, abogada, a propósito de esta decisión vergonzosa, por supuesto, del Congreso de la República, de blindar al congresista Freddy Díaz, acusado de abusar sexualmente, y no es para menos. Por eso las personas y por eso la población rechaza al Congreso de la República como institución. Por eso la aprobación que tienen ellos es muy baja. Porque cuando se le pide tomar una postura clarísima, doctora, y no abstenerse, porque eso es una tibieza, ¿no? Eso es una tibieza. Son 21 extensiones. Eso es brindaje. Eso no es tibieza. Eso es, perdóname, Valeria, eso es brindaje. Porque yo sé que si me abstengo, lo curo al otro. Ahora, hay votos en contra y hay ausentes. Hay dos votos en contra. Uno del propio acusado, o sea, Freddy Díaz, votó en contra de su propia inhabilitación. Habilitación, realmente, y hay otro voto en contra. Y hay 47 ausentes. O sea, tienes 60 a favor que creo que llegaron a 59, 21 abstenciones, dos en contra y 47 ausentes. Por favor, hay que aclarar que hay algunos ausentes que no pueden votar porque ya votaron en la comisión permanente. Por ejemplo, Lady Camones, Susel Paredes, varios, ¿no? Pero hay otros que estuvieron ausentes. ¿Qué? Se enfermaron. Se enfermaron. Se les olvidó. Se les olvidó. Ah, había mucho tráfico, seguro. Porque quien no ha ido, es Betsy Chávez, por ejemplo. No ha votado. El señor Anderson. El señor Anderson tampoco ha votado. Ha estado ausente. ¿Se puede reconsiderar, señora Cita? Sí, ya presentaron una reconsideración con esta. Yo invito a la reflexión. Por supuesto. Porque este es un mensaje. Fíjense, si este señor no es inhabilitado, no se quejen después, no se quejen después que un violador esté en la calle después de haber ultrajado a una niña de 10 años. Porque hay que decir las cosas como son. Yo he sido portavoz y soy portavoz del papá de esta niña que fue violada en su propia casa, en su propio dormitorio. Discúlpame. Y este hombre ha estado caminando a seis cuadras. ¿Y quién lo arrestó? Lo arrestó la ciudadanía. Porque hay una figura jurídica que se llama arresto ciudadano. Y usted, querido ciudadano, puede arrestar a una persona. Por eso los medios de comunicación fueron nuestros ángeles. Porque se puso tanto la foto del violador que la propia gente pudo reconocerlo. Entonces... ¿Qué tiempo puede tomar la reconsideración, abogada Sacieta? Depende de la voluntad política de la mesa directiva. Depende de la voluntad política. Nuevamente, vamos a esperar. Claro, hay que hacer las cosas como son. O sea, hay que esperar que... Hay que esperar que se ponga en agenda. Bueno, esperemos que haya una reversión de esta situación vergonzosa. Ya Lucelo ha dicho. Y esperemos que tomen conciencia y se castigue como tiene que ser al congresista Freddy Díaz. Y muchísimas gracias, doctora Sacieta, por acompañarnos esta tarde. Rosario Sacieta, abogada, estuvo con nosotros en la rotativa del aire. Una de la tarde con 21 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más.